Este, ya saben, aquí en Quechulada estamos para servirles. Oye, si hablamos de diseño, ¿qué me dicen de lo creativa que es la naturaleza para diseñar? Por favor, vean nada más esto. Pingüino, emperador. A ver si tenemos por ahí la foto. A ver nada más, qué belleza. ¿Qué ves en diseñazos, va? No, no, los colores, todo. Pero es que además los ves y dices, ¿a quién se le ocurrió ese amarillo de repente con tantito negro, con tantito rosa? Sí, están... Los pingüinos son una cosa maravillosa. ¿Y qué me dicen del pavo real? No, no, eso es una locura. Ahí están, vamos a ver. Con el pavo real, sí, ¿qué onda, no? Sí, está muy cañón. Y en cambio, pobrecita, la hembra pavo reala es horrorosa. Mírense el del tucán. Pues es que el tucán es brutal también. Brutal. El macho en general, la naturaleza tiene más atractivo que las... Excepto en los hombres. En los humanos, claro. Oiga, este es pulpo de anillos azules, pero es venenoso. Es el pulpo de los mil anillos. ¡Ay, ay, ay! El tentáculo, Marta. Y te lo echas en su tinta. Y esta... ¡Ay, esta qué bien! ¡Eras son hermosas! También son tóxicas. ¡Ves a rana! Oigan, pero entre... Ya saben, entre más coloridas, más venenosas. Así que... ¡Ay, mira esta cosa! Es mandarín. ¿Es un pez payasón? No, es mandarín. ¡Mandarín! ¡Qué bonito! No, y las arañas. Los gusanos. ¡Gastarántulas! Hacen gastarántulas preciosas. ¿Lo sabrás tú? Sí, sí, sí. Y aparte, no sé, como talentosas y todo. ¿Lo sabrás tú? Oye, pero es cierto que luego los más coloridos son los más venenosos, porque pues atraen y riájale, ¿no? Ah, claro, pues es que todo es para atraer y luego... No se fíen. Que te atrapen. ¿Te dan miedo los gusanos? No, hombre, tiene fobia. Ah, fobia. Ah, no. A todos los gusanos del mundo. Pero que no, que no, que no. Pero ya no lo voy a decir, porque luego me hicieron hacer el chiste de... Ay, adivina qué es esto y me pusieron unos gusanos de plástico. Ah, no, no, no. Pero eran gusanos de gomita. ¿Qué chiste? Con la broma. No, 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 no.